El personal encuarentenado sigue ahí, en un número significativo, pero que no está resintiendo el funcionamiento por ahora. Y pacientes internados en este momento no tenemos, ni en sala, ni en CTI. Doctor, se dice que esta nueva variante podría determinar alguna más grave. ¿Es verdad? En realidad, esto es un virus que nosotros nos está enseñando día a día y que ha ido cambiando día a día. Nosotros recordemos, el primer gran brote que tuvimos fue la variante amazónica, que generó cuadros graves en gente joven, que incluso hubo fallecidos, gente joven acá en Rivera. Después pasamos a la variante delta, que también daba cuadros relativamente graves en otro grupo etario. Y ahora estamos en una variante que tiene un comportamiento menos grave, pero la posibilidad de que la variante mute existe. Y por eso lo que hablamos es de evitar la interacción social innecesaria. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La variante muta cuando hay mucha circulación viral. Cuando hay muchos infectados al mismo tiempo, ahí es donde el virus va cambiando su comportamiento. No es esperable que surja en el corto plazo, pero no sabemos lo que puede pasar en un futuro. Bien, tema vacunación, en las próximas horas ya comienza vacunación a niños entre 5 a 11, ¿es así? Sí, la vacunación ya están agendando y creo que ya empieza esta semana a vacunarse niños. Y sí, forma parte más de lo mismo. Incluso una cosa que estamos viendo es que estamos viendo muchos niños infectados, muchos niños con algún síntoma, ningún caso grave, siempre síntomas leves, alguna febrícula, alguna situación muy poco sintomática. Y es porque es el grupo que no está vacunado. Entonces ellos van a ser posiblemente un foco de infección. Pero no es una situación de alarmarnos. Si está bien aquel que considere que su hijo tenga que ser vacunado, está perfecto y es lo que tiene que hacer. Muy bien. ¿Alguna recomendación de la población en especial? Bueno, lo que yo les voy a pedir a la gente de Rivera es un poco de paciencia, de que entiendan que no es falta de voluntad, que realmente las personas que están haciendo toda esta parte de testeo, del primer nivel de salud, los médicos que están trabajando en la puerta, que entiendan de que va a haber demoras, desgraciadamente. Nosotros en Cámara estamos priorizando la consulta telefónica, que es una consulta que le evita esperas al paciente, porque en realidad lo que el paciente quiere es testearse, saber si es o no es positivo. Entonces eso es mucho más fácil por vía telefónica, porque ahí un médico interactúa, le indica en qué momento es oportuno y le agenda en qué momento es oportuno el hisopado. Entonces se evita, las espera en la emergencia, ese estrés que probablemente no lo hisopen en ese momento, que le digan que venga mañana a hisoparse. Entonces usar la vía telefónica, tener un poco de paciencia, entender que va a tener un cuadro, la inmensa mayoría de los casos, leve. Que probablemente en el momento que lo vayan a hisopar, los síntomas ya se estén yendo, porque el vacunado tiene uno o dos días de síntomas. Entonces un poco de paciencia y entender la situación que estamos viviendo, que es una situación a nivel mundial. Que eso es otra cosa que nunca había pasado. Todo el mundo está en el brote más alto de contagio. Entonces lo que es insumos médicos, lo que son test y todas esas cosas, hay una demanda que aunque uno quisiera conseguir, no hay en el mercado.